Bueno ya volvimos un poco más al nivel número 68 Nivel 68 Nivel 69 Nivel 70 Difícil Nivel 69 Nivel 70 Tengo mucho miedo de que pierda acá en el primer Pero Sí, pero ya Sí, pero ya ¿Quieres empezar? ¡Chinca! ¡Vámonos, llevas tres, eh! ¡Vámonos, llevas tres, eh! Vas a llevar más, eh Vas a llevar como 15 Nivel 71 Nivel 72 Nivel 74 Nivel 75 Ya estoy grabando de nuevo, guapito ¿Cómo se ve que iba a perder en este lado? ¡Pum! Si pierdo No, porque si no, pierdo Nivel 76 Nivel 77 Nivel un poco típico Nivel 78 Nivel 78 Nivel 78 Nivel 79 Y yo, ¿para qué quiero los puntos? Muy buena pregunta, paleta Síganme Nivel 78 Nivel 78 Nivel 79 Nivel 79 No, porque si no, pierdo No Gracias, doctora Cualquier cosa le marco Pero, paleta ¿Por qué te llenaste de lodo? No, fue Sammy Pues dile ese tal, Sammy Que los dos están castigados Dije que ya te escuchó Y que eso le enoja Pues dile que yo estoy más enojada ¿Y qué hace mi maceta roja? ¿Ese también fue Sammy? No, ese mismo yo Suscríbete al canal Para que muy pronto Veas la cara de esa ¿Qué pasa? Porque tienes que jugar Con el cuidado Doctor, entonces Es don Marquete No puedo jugar ahora Me voy a enojar No puedo jugar No, ese es cierto ¿Quién es Sammy? ¿Dónde está Sammy? ¡Era un patín! ¡Era un patín! ¡Era un patín! ¿Dónde está el canal Si quieres conocer La cara de Sammy? ¿Por qué se los me voy En mi paleta? Ahora sí ¿Dónde está la cara? ¡Hola! Bienvenidas ¡Hola! Hola ¡Hola! No te espacias Es de mi paleta Es inoversiva ¿En serio? Sí, mira Cárgala Gracias por traernos al parque Mariel Sí, es humorista No va a ser la que Escuchemos Sí, bueno Sí, bueno Qué fácil Primero aprendan Mariel Si te gusta No te escuchas La música Tengo volumen Mariel Me encanta aprender A que está mal Eso puede salir Y te gusta Si te gusta Yo no diría divertidos Porque empiezo La guerra de ta Y Y Un poco de tierra De ser dernier ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!